Pues por desgracia, algunas prácticas que algunos pensábamos o se pensaba desterradas siguen poniéndolas sobre la mesa los señores de Bildu al más puro estilo pro-etarra, que es lo que son. Si no etarras, porque también en Durango en su lista tenían una persona que había cometido tres atentados contra agentes de la chancha. Por lo tanto, se pueden decir con todas las letras. Pero es verdad que, tanto antes de las elecciones, durante la campaña electoral, con insultos y amenazas del mismísimo Tegui llamándonos fascistas a la candidatura del Partido Popular, e incluso después de las elecciones, para que con los escaños ya distribuidos, donde daba una mayoría con el voto del Partido Popular para sacar a Bildu de la alcaldía, y así ha sido, los señores de Bildu han distribuido pasquines insultando, amenazando, algo que supuestamente no es, supuestamente, ni en ningún otro lugar del mundo. No es democrático, no es admisible y solo demuestra como son los mismos totalitarios de siempre con las mismas prácticas. Carlos, tú estás en primera línea, lo has estado siempre, partiéndote la cara, mucha otra gente también ha acudido, ha habido que cerrar listas en poblaciones de País Vasco y Navarra con gente externa, no por gusto, sino porque atemorizan, porque utilizan esto. Han bajado la presencia policial en los colegios electorales en el último 28M, lo han hecho, evidentemente, para amedrentar y dejar claro quién manda aquí y preparados para las consecuencias, etc. Dice, cuando tú escuchas a una persona como el delegado del gobierno decir que los que llevamos una bandera de España, en la muñeca, en el cinturón, etc., que no estamos haciendo nada, tú que la llevas, que no estás haciendo nada, y que, sin embargo, los setarras han hecho mucho por España, ¿a ti qué cara se te queda? Hombre, pues es algo muy decepcionante y muy desolador. Es muy desolador que una persona de un gobierno socialista, con quienes hemos compartido funerales, diga eso. O sea, habrá muchos socialistas, familiares de socialistas asesinados que estarán verdaderamente, y lo están, avergontados de escuchar a una persona con una responsabilidad en el gobierno de España decir eso.